Hola, bienvenidos nuevamente a HormigaTV, su canal de actualidad. Mi nombre es Hoyla Rincón y ahora mismo voy a contarles una noticia muy importante a los usuarios de PayPal, y es que la plataforma permitirá antes de que se termine el año adquirir y realizar intercambios de criptomonedas y comenzará a permitir compras con divisas digitales en todos sus socios comerciales a comienzos de 2021. El anuncio llega luego de que algunos bancos centrales informaron sobre sus planes de presentación de criptomonedas propias, algo que consolidaría aún más este tipo de divisas, que hasta ahora han estado caracterizadas por su volatilidad. PayPal detalló que en una primera fase que estará disponible en unas pocas semanas, permitirá comprar, vender y ahorrar con Bitcoin, Etherum, Bitcoin Cash y Litecoin. A comienzos del próximo año permitirá pagar con estas criptomonedas en una red de 26 millones de comercios. Según la compañía, la transición hacia formas digitales de divisas es inevitable, ya que ofrece claras ventajas en términos de inclusión financiera y acceso, eficacia, velocidad y resistencia de los sistemas de pago, al tiempo que permite que los gobiernos distribuyan rápido fondos a los ciudadanos. Con la redacción de Arminda Rincón, la ropa para ustedes soy la Rincón. Y tú ya lo sabes, si te ha gustado este video no olvides compartirlo, comentarlo, darle like, pero sobre todo suscribirte a nuestro canal Hormiga TV para que continuemos en sintonía con este y muchos otros contenidos que estaremos compartiendo contigo a lo largo del día. Mi nombre es Soyla Rincón, nos escuchamos en un rato más.